Ella puso el 8 de mayo, me escribe, hola te vi subiéndote un carro y me dio pena saludarte. Te he aceptado América. Te vi subiéndote el carro, no sé qué. ¿Y cuál carro? Pues no que tú estés en Honduras, ridícula. El karma llegó a Carla Pañini. Revelan conversaciones que podrían dejarla en ridículo. Defendernos de acusaciones, difamaciones e injurias que están suscitándose una vez más. Cuando tú ya le escribes el mensaje, esto ya no se vuelve a poner. Aunque lo elimines. El karma le llegó a Carla Pañini. Y esto le pasa por ser tan mala mujer. Quedó en ridículo, y es que, se filtró una conversación que Américo tuvo con una chavita. ¿Le fue infiel? ¿O no le fue infiel? ¿Será capaz Américo Garza, de ponerle el cuerno a Carla Pañini? ¿Quién es la tercera en discordia, y qué pruebas mostró de la supuesta infidelidad? A ver, señores, por ahí dicen que, todo lo que das, se te regresa. Entonces, si tú lo hiciste con él, no esperes que Américo, no lo haga con alguien más. Si tú fuiste el cuerno, él, te va a poner el cuerno. Y eso, es lo que está pasando con Carla Pañini, y su esposo Américo Garza. Todo el mundo sabe, la historia de traición de esta mujer, y que ahorita esta señora, pues, es muy rechazada por lo que le hizo a Carla Luna. Acuérdense que Carla Pañini, era la mejor amiga de Carla Luna. Y ellas, tenían este famoso programa de, las lavanderas. Y de repente, se volvió la mujer más repudiada, porque nos dimos cuenta que tenía una relación con Américo, quien en ese entonces, era esposo de Carla Luna. Y luego, se filtraron los audios, donde se confirmaba todo. Ahora, amigos, sale una tiktoker hondureña, que asegura que Américo Garza, le andaba coqueteando por mensajes. Entonces, se dio cuenta la Pañini, y salió a hablar. Amigos, esta chava se llama Estefan Mendoza. Y ella, sacó unas capturas, en donde asegura que Américo, le estaba mandando mensajitos. Y ahorita les voy a decir exactamente lo que decían. Entonces, ella, le pone algo así como, te toca Carla Pañini. Hagan esto viral, que tengo pruebas de que Américo me pretende. En las capturas de pantalla, la creadora de contenido, muestra una conversación con Américo Garza, quien le dice, que tiene deseos de conocerla, estando incluso dispuesto, a pagarle un viaje a México. Ante esta situación, la Pañini reaccionó, utilizando el humor y el sacasmo, para restarle importancia a lo ocurrido, y asegurando que su esposo es inocente. Carla, en sus propias palabras dijo. Ella misma borra los mensajes de hate, y luego me pone, tengo información importante, tu marido te engaña. Según ella, me manda la información, o sea, los screen, hija, eso que tiene que ver, eso no comprueba nada. Luego se pone a mandarme mensajes, pero se le olvidó a la sonza borrar sus mensajes de hate. Entonces se dio cuenta, y los borró, que pretende, ¿quieres seguidores? Y hasta le dijo, estás muy gorda, y estás muy fea para poderle gustar a mi marido. La Pañini, se pone a atacar a la chava, metiéndose con su físico. Y no sé, aquí hay algo que no me cuadra, ¿por qué ella sale a defender al marido? O sea, tampoco tienen nada bueno que decir de ti. Y discúlpenme señores, pero la Pañini, sale y le dice cosas a la chavita, cuando ella, lo único que está exponiendo, son las cochinadas de mensajes que le mandó el señor. La verdad es que, si yo le cacho esto al galán, claro que me enojo. Y si la chava le seguía el cotorreo, pues, también ella se estaba prestando para esta situación. Y siento que les está pesando mucho, porque como su relación empezó mal, pues, ahora tienen que seguir hasta las últimas consecuencias. Le arruinaron la vida a otra mujer, salió la verdad, y ahora no les está gustando que los están exponiendo, y que los están haciendo quedar como lo que son, un par de infieles. La realidad es que, si descubro a mi pareja en esta situación, definitivamente me enfadaría. Y si la chica seguía con el juego, pues, también estaba colaborando con esta situación. Y siento que les está afectando mucho, porque como empezaron mal su relación, ahora tienen que enfrentar las consecuencias. Arruinaron la vida de otra mujer, salió a la luz la verdad, y ahora no les gusta que los estén exhibiendo y mostrando como lo que son, unos infieles. La gente está confundida, creo que hay mucha gente, no todos, pero muchos creen que yo soy hijo de Panini. No, mi apellido es Burgo Sandoval. Que yo jamás estuve en contacto con ese señor, nunca conocí a ese señor. Estuve con Carla, ella siempre me trató muy bien, ella siempre fue muy linda conmigo. Jamás lo vi, jamás supe de él. Quiero que sepan que yo no soy hijo de Carla Panini, mi mamá se llama Luisa Fernanda Sandoval. Cuando mi papá, Oscar Burgos y Carla Panini se casaron, yo ya tenía como 11 años. Yo nunca tuve un contacto con él, no lo conocí. Carla Panini la vuelve a regar y ahora está más embarrada. No se puede esperar nada bueno de esta señora. ¿Y qué dijo el hijo sobre las confesiones de esta inescrupulosa mujer? Híjole, a la Panini otra vez le está lloviendo sobre mojado. Porque ha estado reviviendo el chismecito. Resulta, que se hizo como una fiebre mundial de desprecio contra la Panini. Y es que, hasta en lengua de señas, sacaron sus TikTok para que todo el mundo los pudiera entender. Lo pusieron en braille y en código morse. O sea, platicaron el chisme de la Panini hasta en código morse, en chino, en japonés, en italiano, en alemán, y en cualquier otro idioma que se les ocurra. Porque aparte, estas personas se tomaron el tiempo, de no solamente contar la historia. También buscaron los videos de Carla Luna, en las entrevistas donde ella contaba, que la Panini le daba unas hierbas, y le daba los gorgojos, y que le decía cuánto se tenía que comer al día. Y todos estos insectos vivos. Entonces, todas estas personas empezaron a decir que esta señora, si no pudo ser amiga, mucho menos puede ser madre. Y en una de esas pues, se vio embarrado hasta el otro hijo. Que fue el hijastro. Cuando ella se casó con Américo, se quedó con las hijas de Carla Luna, y se quedó con el hijo que ella ya traía de otra relación. Resulta ser, amigos, que ese hijo tiene un hermano mayor que ya estaba en la vida de su papá, que se llama también Oscar Burgos. Y esto, antes de que Carla Panini se casara con él. Ya estaba grandecito. Entonces él, ya era consciente de cuando ella llegó a su vida. Y bueno, hicieron una vida familiar muy bonita, hasta que la otra se va a quitarle el marido a su mejor amiga. Por lo tanto, abandona también a este hijastro. Y bueno, toda la gente se le lanzó encima también a Oscar Burgos, el hijo del comediante. Lo cual es un grave error. Decidir tomar acción sobre el hijo de Oscar Burgos, en reproche a Carla Panini no fue lo correcto. Entonces fíjense. El otro día salió la Panini a dar unas declaraciones, diciendo, La verdad fue un grave error de mi vida, un tropezón espantoso el haber estado con él. Y bueno, ahí está mi hijo.